Bueno amigos, entonces ya llegamos acá, en el hogar de Giza, ¿verdad? Entonces aquí estamos ya, llegamos y pues ahí están todos los chicos también, ¿verdad? Emocionados por conocer a la nena, ¿verdad? Ah, la verdad sí, ya estamos aquí, ya vamos a entrar, a verme, la nena, ya quiero verla. Sí, la verdad estoy emocionada. Me emociona conocer a la baby. Sí, la emocionada y a verla cómo está, ¿verdad? Porque dicen que era muy desconocida de la cámara. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No, ¿hasta dónde? Ella es la anfidia. Le gusta el oso. Es un perrito. ¿De cuál? Es que Manuel de qué rato me está haciendo burla por mis calcetas. No, ya digo, yo ve. Ella tiene perros, dice. Sí, pues. Ah, sí, los echa. Ahí sí que vos sabes, mamá. Es la experiencia, lo dice. Sí, ahí sí que solo él sabe. Perro tiene, pero chucho ya no Así como no hace nada Yo solo me estoy riendo Oye, ¿qué es el chul? ¿Qué dijiste? Perro si tiene, pero chucho ya no tiene Aquí sí se calienta O sea que usted se calienta No, aquí ve, muy caliente No, es que Yo recién canchito No, es que sí O sea, se asofoca uno, siento yo Lo importante es que lo vamos a hacer por la nena, ¿verdad? Sí, por el que Lo que pasa es que cuando uno habla a veces Tira como saliva, digámoslo No de verdad Podemos decir que podemos ser muy A veces uno estornuda también Siente uno como que no respira Por muy educados que puedan ser, pero un ratito o otro Pues se sale algo, entonces Para evitar eso Para prevenir antes que la mitad Uy, sí que esta marcarilla de la Lucía es diferente, ¿verdad? Sí, yo estaba viendo yo Es de la bebé Es de bebé, no es de bebé ¿Cómo hace para llorar a veces cuando está maleada? Ay, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No es de bebé Sí, fue No, pero no importa Lo que importa es el De que viene La protección Lo que importa es que ya me estoy muriendo adentro aquí ya Lo que pasa es que esos son muy grandes, tío ¿No te queda? No me queda Y yo no quiero que me quedes grande Vaya, mira pues, le fuera de jalado Mira pues No te estoy diciendo nada Mira No, ya no quiero así Es aquí también le jaleo aquí ¿Le jalaste todavía eso? ¿Le tiraré? No, ya no quiero así Yo te quedé también No, ya se le paga la boca No, ya se le paga la boca No, ya se le paga la boca Es mi arete Nada como al cien Como que sin nada Marcela así no se paga Así ve Ya no mira dónde voy Mira dónde tiene el ojo la otra ¿De qué? Que tiene el ojo De que la atacase la mitad del ojo Se le pongo la mascarilla Porque lo igual aquí también Es como es ancho pues Pues sí Y ellos quieren que la venga También lo vaya a poner más para abajo Pero si es así No cubre lo que es la nariz No, es el estilo de su cabeza No, no sé Aquí no se permite bullying No, aquí donde es la vida del bullying Ahí Ahí si ustedes se arrojan Por eso es un problema El malo El Andrés dice Y lo mismo está haciendo Ahí ya casi tapa sus ojos también No, porque el mío Mira Eso de la mascarilla está colgado ahí El del daddy sí Mira, no se mira si tiene ojo Yo le dije que no comiera mucho Pero sí Sí, luego no come mucho también Anteriormente yo comía tantas sopas Pero me prohibieron Porque me mandaron a la cafetera allá Yo a veces les digo a ellos Y a veces ellos también mismos se han considerado De que ellos muchos comen En la noche muchos comen Y en la noche es malo comer bastante Por eso estoy como estoy Porque yo a veces también me paso Pero a veces no ceno Hay veces que no ceno Entonces Cuando nosotros te llegamos a visitar así Pogamos así Pogamos aquí a las seis Vos traes tu plato de chorizo ahí O si no morón A veces A veces David y Andrés llegan a mi casa Y hay comida Yo les digo Comen muchachas, ya hay comida Porque como ellos a veces van ahí Así que no han comido ¿Verdad? Porque todos nos dicen Porque todos nos dicen Comen muerta de hambre Porque la de una libre de pollo se come ¿A qué a veces? Por eso está como salchicha Y dos chorizos Comen bastante chorizo Yo no como También dice la Heidi Esta como como dos Moronga me como como tres ¿Te gusta la moronga? Tres pero de las largas Sí, de las largas Es que sean cancha ¿Cómo le gusta la moronga? A mí no me gusta ¿Le encanta? ¿Le gusta pero has visto Una moronga que tiene pellejo canche? Ajá Esa es la que le gusta Ay no Es increíble Yo me he dado cuenta Hay moronga negra también Ajá En la despensa vimos ese día Es una moronga No es chorizo Chorizo negro Ah sí Es el que lleva hambre Es para fiambre Eso lo he hecho en el fiambre Ajá O sea que no se come Bien se come Y ese es para el fiambre Es para el tiempo de esos Cuando van a visitar a sus seres queridos En los cementerios Es para el fiambre Ajá Pero solo eso no se puede comer ¿Y el fiambre se come buen? Pues sí pero solo el chorizo negro no se puede comer ¿Sabes? Yo últimamente solo sé que se come fiambre ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? No yo pregunto como dicen que es para el fiambre Entonces No se puede eso lleva el fiambre El negro y el Blanco Blanco Y el rojo ¿Pero qué es el fiambre pues? Y huevo duro Huevo de churro Huevo duro Remolacha Es pura verdura Sí Es pura verdura Sí que lleva todo Clase de verdura Bastante Bastante Sí es pura verdura Es cierto Yo no he visto ese tal fiambre Es comida hombre Es comida Pero la comida pues lleva más cosas Lleva vinagre también Que cocida No Ahí donde fuimos a comprar Doña Dina pues ahí vendió a ella Sí ella vendió Ella vendió Y yo me voy a morir sin probar Dije que iban a cargar Y se descargué Mori yo me estaba preguntando ¿Qué clase de casetín usa él? Ajá Para yo copiarle ese estilo Vamos desinfectando Para copiarle ese estilo ¿Verdad? 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 Sí me jugaron ¿Qué le haces? Porque ya ahorita ya jugaron otra vez Ya jugaron para acá Pues ya si jugaron las manos Tocaron otras cosas La mañosa es peligrosa Ajá Sí me quiere Sí me quiere Porque Manuel va a estar tocando allá Y todos están Vaya pero va a tocar ahí No Ay Dios No es No es Mira que me puede reír un poco Aladísimo Ese sí es fuerte Ese sí es fuerte ¿Por qué no rebudaba? ¿Ah? ¿Va que la agarras y va Noe? ¿Nombre de los angolotíos? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Salió más fuerte ahorita? Salió más fuerte ¿Salió más fuerte? ¿Será? ¿Salió igual lo sentimos? ¿Vaya? ¿Está bien? ¿Está bien? Ay Dios Entonces Llegamos Llegamos amigos Acá a la casa A ver a mi hija Ya que como vuelvo a repetir Verdad la otra vez Pues vino Noe Pues se le ha venido Se llegó el día de hoy Gracias a Dios Dios sabe lo que hace Ahí va La abeja Ahí la llevás Ahí la llevás Ahí la llevás Ahí la llevás Va a cantar mi gorra Ya la mataste Ya no está Ahí va con nueve Ahí la cargando Una abeja Ahí está la abeja Arriba Ahí está Ahí está A mí no me siguen Los persiguen Quieren más seguidores Ahí no los siguen Los persiguen Si pues entonces Venimos aquí Y pues vamos a pasar adelante Una vez Pero hoy sí está a calidad Porque a veces Se pone ligoso aquí El terreno Hoy sí está Se echa de ver bien Miren Si eso se mire Que Lluvió ayer Este Si llovió Si llovió Ajá Lluvió 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 bastante Y ahora no pues Se arruinó un poco El camino también Verdad Es cierto Aquí están todos Los chicos Emocionados por conocer A la nena Sí Y todavía están Unos globos ahí Que hicieron ellos De la decoración Verdad Hasta que se desinfle Pues el calor No hay niños Pero no hay niños Todo suyo El de Cuando hicieron El de mi nene El bolito Pasó casi un mes Para que se destruyera todo Ahí adentro Lo dejaron ahí Con la adornita Ahí lo dejamos Hasta que se desinfla No hay niños Nadie lo tocó Cuando hay niños Rápido Pero mire el primer La nena Buenas Buenas El niño Que está sacando Los globos Las niñas son de niños Por favor Por favor Dejen de mirar a mi hermana Vaya Ay Permiso Que no hay niños No hay niños No hay niñas Ahí están las niñas También Están chiquitillas Chablón ¿Cómo te escondes? Acá está también Miren el maestro De Noé En casa de Chene Miren la encontrar Pasen adelante Muchas gracias Muchas gracias ¿Por qué te escondes? Sí Sí Es otro sobrino Mira ¿Cómo se llama? Es de Isaías Es de Isaías Mi papá Sí lo vio todavía Lo que es la Mariela Mollito Y Yulissa Y él sí todavía lo vio Todavía lo vio Ahora que ya no lo vio Es de la Nati Sí Verdad Pero él sí tiene Hay fotos Con ellos Con mi papá cuando estaba pequeño Sí 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 Sí